de la PNC, Marcos Tulio Lima, la policía llegó hasta la casa de Estroya luego de recibir denuncias por desórdenes y al momento que los delincuentes se percataron de la presencia policial, los atacaron. Ingresamos por otra de las casas y al ingresar la patrulla fue recibida con un disparo de arma de fuego. Los dos pandilleros fallecidos fueron identificados como Luis Ernesto Vargas Gómez, de 23 años, y José Gilberto Choto, de 22, este último, era un presunto líder de la estructura mientras que un agente resultó herido de bala. Los pandilleros son miembros activos de la Mara MS, uno de ellos posee una orden judicial. Durante el hecho también se generó una fuerte explosión que provocó quemaduras de tercer grado a cuatro policías y cuatro vecinos, así como dos viviendas incendiadas. Hay un impacto que pega en un tambo de gas que está en una cocina que está en el patio y se genera una explosión, causando un incendio en dos viviendas. Aunque se dijo que los agentes se encuentran estables, uno de ellos tiene quemaduras en el 60% del cuerpo. Todos están conscientes, pero la cantidad de quemaduras que tiene, si son graves, de tercer grado, todos están quemados del rostro. Las autoridades señalaron que al interior de la vivienda se encontraron dos armas de fuego y que se mantienen en la búsqueda de los otros delincuentes que lograron escapar. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.